Y atención, estudiantes de la preparatoria, existe una organización sin fines de lucro que está ayudando a los alumnos de bajos recursos o que necesitan orientación para continuar su carrera profesional. Gladys Pastor visitó las instalaciones y ya está aquí con nosotros para contarnos de qué se trata. Buenas noches, Gladys. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien. En casita feliz, ombligo de la semana. Y bueno, efectivamente les cuento que visitan la organización de Proyecto 150, la cual se enfoca en ayudar a estudiantes de la preparatoria entre las edades 13 a 20 años. Acompáñenme a conocer de qué se trata, quién califica y cuáles son sus servicios. Proyecto 150 es una organización no lucrativa que ayuda a los jóvenes estudiantes de la high school. Ellos ayudan a casi 4,000 alumnos que no tienen hogar o que son de bajos recursos. El propósito de esta organización, que se creó en el año 2011, es no solo asistirles con comida, útiles escolares o productos para su higiene, sino que va más allá. Prepararlos para que continúen con su educación después de graduarse y así brindarles una oportunidad de ser exitosos en su vida profesional. Por esta razón, ofrecen talleres de asistencia donde les ayudan a escribir un historial de trabajo profesional para encontrar empleo, consejería para su carrera y hasta información de qué consiste una beca y cómo aplicar para una, ya que incluso hasta ellos mismos ofrecen este servicio. Empezando como en marzo, empiezan a estar las aplicaciones para que los jóvenes que se van a graduar o los que ya están en el colegio empiecen a poner su aplicación. Actualmente, Proyecto 150 asiste a 42 preparatorias del Condado Clark. Uno de esos programas es justo este, la boutique de Betty, donde ayudan a los estudiantes con hasta 5 vestuarios al mes de forma gratuita. Esta entidad se mantiene a base de donaciones privadas y de la sociedad en general. Ofrecen ropa nueva y usada, desde prendas profesionales, íntimas, casuales y hasta para ocasiones especiales. De acuerdo con las cifras de Proyecto 150, un 60% de los estudiantes que solicitan de su ayuda son latinos y su propósito principal es darle la mano a quienes recién comienzan a crear un futuro. Es importante para ellos que todos sepan que no están completamente desamparados. Estamos aquí si necesitan ayuda, porque muchas veces nuestros jóvenes son juzgados como criminales, solamente porque se visten pobremente. Entonces, tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente y saber que las circunstancias muchas veces no son culpa de ellos. Si usted o un familiar suyo son estudiantes y tienen necesidad de lo mencionado o incluso solo para orientación profesional y si la escuela a la que acude aún no está trabajando junto con Proyecto 150 o si simplemente le interesa donar o ayudar a esta organización, visite su página de internet a www.proyecto150.org. Así que pueden subsistir también y la gente puede apoyar porque también cuentan de donaciones privadas y lo pueden hacer por medio de la página de la web que acabas de decir. Así es, toda la información, todos los eventos que vienen y todos los servicios que ofrecen también. Y ayudan a la mayoría hispanos. La mayoría hispano es un 60%. Así que, ojalá, si es que esté en casa, ya sabe, si necesita ayuda, Proyecto 150. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nos damos una pausa, pero no le cambie, porque no se querrá perder la gran oportunidad de ganar boletos para ver a, ¿sabe quién? Pepe Aguilar. A llevarse a cabo su gran concierto aquí en la gran ciudad de Las Vegas, Nevada. Y también al regresar de la pausa, si usted está en proceso de escoger la profesión que quiere ejercer en su futuro, en nuestro segmento Conexión Laboral, le tenemos importante información que lo podría ayudar a decidirse. ¡Mirra, Sabonita! Y estas son las mínimas de la semana. Jueves y viernes, 81 grados. Sábado y domingo, 77 grados. Septiembre, mes de la hispanidad y de la independencia. ¡Guau!